Música Mi nombre es Mari Páez, trabajo en el despacho de la presidencia, en la dirección de organización social. Actualmente soy la representante o la responsable de la mesa de infraestructura creada en el Consejo de Gobierno Popular que dirige el despacho de la presidencia, eso fue creado en el 15 de febrero del año 2018 con la finalidad de atender a la comuna Miraflores y a los consejos comunales que hacen vida en el punto y círculo del Palacio de Miraflores que consiste en el embellecimiento de las casas de estos consejos comunales que se encuentran en estos consejos comunales. Esto se hace a través de autogestión, de cuáles son las casas que ameritan ser rehabilitadas en su fachada por la parte de pintura y se le consigna a cada vocero o a cada miembro de casa o a cada dueño de casa se le consigna la pintura para que estos mismos ejecuten esa obra y embellezcan a su comunidad. Mi nombre es Glenda Ñanguren, pertenezco a la fundación Comuna Miraflores con el plan Pinta tu Casa, Embellecimiento Caracas donde estamos beneficiando a 11 consejos comunales que están adyacentes al Palacio de Miraflores de tres parroquias distintas de Caracas, o sea, donde entra Catea la Pastora, la parroquia Catedral y la parroquia Altagracia. Mi nombre es Raiza Díaz, estoy como vocera de la Mesa de Infraestructura de Miraflores y estamos haciendo una jornada de fachadas embelleciendo las comunidades donde la comunidad de Pabelo es la que está siendo ahora favorecida. Mi amigo es José Antonio Forero, vivo en Paguita, tengo por aquí más de 40 años viviendo y bueno, este obsequio para pintarle el frente a la casa, lo veo bien. ¡Gracias!